El módulo 1 es un módulo introductorio en el que profundizarás en algunas de las configuraciones vistas en el curso básico y en el que verás nuevas funcionalidades. En concreto, conocerás con detalle el aspecto de aula virtual y la estructura de las asignaturas. Aprenderás a crear grupos y agrupamientos y verás cómo gestionar algunas de las herramientas de comunicación que te proporciona la plataforma. Una vez que hayas finalizado este módulo, serás capaz de Identificar cada uno de los apartados de la página de acceso y página principal de aula virtual, Actualizar tu perfil de usuario, Gestionar las herramientas de comunicación con tus estudiantes y crear y gestionar grupos de trabajo. Este módulo está formado por tres unidades. Cada unidad se compone de dos elementos. Una guía multimedia donde podrás navegar entre las distintas explicaciones, Videotutoriales y ejemplos guiados y un documento donde podrás consultar la información completa de cada unidad. Para finalizar cada unidad deberás responder a la pregunta planteada en cada una de las guías multimedia. Es importante que revises ambos documentos de cada unidad antes de pasar a la siguiente. Debes contestar correctamente a las preguntas planteadas en cada una de las guías multimedia para desbloquear la prueba de evaluación del módulo que encontrarás en el apartado de evaluación. Para finalizar el curso es necesario completar los cinco módulos y realizar las pruebas de evaluación propuestas en cada uno de ellos. Esperamos que este módulo te ayude a conocer con detalle el aspecto general de Moodle, a gestionar las herramientas de comunicación de forma adecuada y a crear grupos de trabajo y agrupamientos. Para cualquier duda que tengas relacionada con el curso puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro o del bloque de correo de aula virtual.